Y tú, ¿ya los probaste? Ven, acércate Tenemos nuestras cuentas diferentes dulces Combínalos como tú quieras Saborea unas ricas panditas Lombrices, pingüinos Mangos con miguelito, chamoy o tejín Además, tenemos lunetas Chocoretas, grankis, chocopasas Con lembras con gitarlas, pistaches Gatiñados y más Los dulces que más te gustan los tenemos aquí Acércate y pide ya Y tú, ¿ya los probaste? Ven, acércate Tenemos más de 50 diferentes dulces Combínalos como tú quieras Saborea unas ricas panditas Lombrices, pingüinos Mangos con miguelito, chamoy o tejín Además, tenemos lunetas, chocoretas, grankis, chocopasas Así es como se vive durante este día primero de mayo Las fiestas en Minatitlán Con esta feria Atracciones roca Que está en Minatitlán Dándole diversión a todos los pequeñitos A todos los jóvenes A todos los adultos Durante esta noche Visitenos aquí Las atracciones roca Estarán todavía Algunos días más En Minatitlán Acércate Tenemos más de 50 diferentes dulces En Minatitlán Estarán todavía Dalas Tez Estarán sin Se ve Un peas En Does En No En No En No